...jugar al lingote, pero tengo acá, tengo la palabra de letras al viento. Las letras van dando vuelta, vuelta, vuelta. ¿Querés jugar ya? Sí. Mirá, ahí está apareciendo. Ahí está, ahí está. Se esconde una palabra en letras al viento. ¿De qué estamos hablando? A, L. La voy a chusmear en este momento. Dale, dale, dale. A ver, poco. No me digas, no me digas, que la quiero sacar. A, A, una T, una O, una B, G. ¿Qué pasó? ¿Cuántas letras? Vuela, vuela, claro, vuela, vuela. Una pista. Una pista, algo. Una pista. Una pista. ¿Ya vas a dar una pista? Bueno, dale una pista. Hay una canción que lleva este nombre. A pala. Hay una canción que lleva este nombre. ¿Cuántas letras? ¿Cuántas letras? ¡Nueve letras! Nueve letras. Ucayaca no te va. No, no, no. No podía ser. Nueve letras. Hay una canción que lleva este nombre. Jugás en casa. Y ahora nosotros nos preparamos para jugar. Traeme los invitados, Lingote, claro que sí. Adelante. Primera participante. ¿Quién viene? Viene con miedo. Tranquila, no pasa nada. ¿María Belén? Belén. ¿De dónde sos? Bella Italia. De Bella Italia. Bueno, ¿Lingote o Cápsula? Cápsula. Julián. Juli. ¿Y hoy no se puso los guantes? ¿Qué pasó? ¿No se puso los guantes hoy? ¿Qué pasó con los guantes? ¿Qué? ¿Me lo pongo? Ahora después me lo pongo. ¿Cómo ahora después? Mirá, mirá, mirá. Pará, pará. Y está medio prepotente, ¿no? Pero dejás todo sucio. Medio prepotente, ¿no? Medio prepotente, ¿no? ¿Estás más nervioso que yo? Pedile perdón. No son nervios. Pero para... Porque fuiste medio prepotente ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora me lo pongo. Pedile perdón. Pero te lo dije a vos eso, ¿eh? Sí, pero ¿por qué me estás mirando mal? ¿Qué pasó? Porque no estoy de acuerdo en esto. Estoy nojado, estoy nojado. ¿Con qué? Con pedir perdón. Me voy a pedir perdón. ¡Oh! No, 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 no. Pedile perdón. ¿Viste cuando vamos para el baño? Ahí, ahí. Pedile perdón. Julián, pedile perdón. Vamos, paja. Ya fue todo, ¿no? Es increíble. Ahí ya. Sí. Perdón, querida. Muchas gracias. No, ¿cómo querida? ¿Cómo querida? ¿De dónde la confianza? Belén me llamo. ¿Belén? Querida, ¿te encajó? Belén. Belén. María Belén o Belén. Todos los participantes se asumen. Es impresionante. Perdón, Belén. Gracias. Muy bien, Belén. Muy bien. Bueno. Están llamando a los recursos humanos. De Bessa Italia. ¿Sí? Bueno, vamos a jugar. Ponete en posición. Jugamos. A la cápsula. 20 segundos. Pronta. Lista. Timbre. Timbre, no. Sonó el timbre, me pareció. Sí, ¿quién es? Cuando suena el timbre es porque hay alguien. Perdón. Yo voy, Coco. Voy a abrir. Fuiste. Te tiraste para adentro. No, pará, porque yo sentí el timbre. Sí.